Oh my god, we're back again Son dos tomas distintas, son dos objetivos distintos ¿Se lo ha hecho ninguno? Sí Es muy importante Vamos Vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuál es! ¡Se va a ganar! ¡Ey! ¡Se va a ganar! ¡AIR! ¡3 y 3! ¡Eso! ¡Alterno! ¡Eso! ¡3 y 3 nomás! ¿Qué man grabó todo esto? Solo el arco ¡AIR! 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 ¡Ijalo! ¡Ey! ¡Uuu! ¡AIR! 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 ¡Jalí! 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 ¡Vale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Bien, salida! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Para, para! ¡Vaya! ¡Vuelta el rusco! ¡Vale, sale! ¡Ey, ey, ey! ¡Sala, salta! ¡Sala! ¡Dáselo! 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 ¡Oscar! ¡Déselo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por esta! ¡Vamos, vamos presa! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ohno de再 golpear! ¡Gracias!